Este es el UDefine Watch Power, un smartwatch con hasta 5 sistemas de posicionamiento GPS, Alexa como asistente de voz, pantalla 60Hz y con funciones de smartwatch avanzadas. La marca me lo envió para probarlo y hacerle un video, pero ¿vale la pena comprar el UDefine Watch Power? Hoy te cuento 5 razones para comprar este smartwatch y al final te cuento mi experiencia usándolo por una semana. La primera razón para comprar este smartwatch es su pantalla. Tiene una pantalla AMOLED y en comparación a otros smartwatches que he utilizado. En este los colores se ven muy bien, sobre todo cuando estás viendo los colores negros, porque prácticamente el pixel se apaga consiguiendo un muy buen resultado. Una de las características que más me gustó de la pantalla es que tiene Always On Display. Para los que no sepan qué es esto, pues es una tecnología que permite mantener la pantalla siempre activa, nunca se va a apagar. Esto es para que puedas verla ahora sin necesidad de acceder a la pantalla principal. En el Always On Display o AUD dentro de las configuraciones puedes colocar la esfera que más te guste. Hablando de esferas, puedes cambiar la esfera de la pantalla principal desde la aplicación Verified. Hay muchas esferas distintas, muchas gratis y algunas de pago. También es importante mencionar que la pantalla es 60 Hz y no es limitada a 30 Hz. Esto quiere decir que cuando estés navegando por el smartwatch vas a notar que todo se mueve de una forma mucho más fluida, en comparación a otros smartwatches. Aunque no va a ir a 60 fotogramas estables, sino que va a ir aproximadamente a 45 fotogramas cuando estás navegando. En conclusión, es una pantalla bastante destacable que se siente de bastante calidad. La razón número 2 para comprar este smartwatch es Alexa. Este smartwatch Udefine Watch Power tiene Alexa como asistente de voz integrada a su sistema. Primeramente tienes que configurar todo en la aplicación Verified y una vez tengas todo configurado podrás usar Alexa. Anteriormente no había tenido la oportunidad de probar en profundidad a Alexa y al final puede hacer muchas cosas. Lo más útil que encontré yo fue el poder colocar alarmas, recordatorios y temporizadores, aunque me llama la atención que esto lo hace Alexa por su cuenta. Además de ello encontré a Alexa bastante inteligente en comparación con otros asistentes de voz que he probado. Alexa puede responderte cosas interesantes que busca directamente en internet, como por ejemplo quien es Albert Einstein o incluso hacer operaciones matemáticas básicas. Aunque te recomiendo que mejor le hables en inglés para que entiendan todo mucho mejor. Puedes también hablarle a Alexa y si tienes un Alexa Home, este podrá controlar algunos de tus dispositivos que tengas conectado, como por ejemplo encender el TV, el aire acondicionado o cualquier otro producto que tengas conectado a Alexa. Es por ello que me ha gustado mucho que tenga este asistente directamente integrado en su sistema. La razón número 3 es que tiene 5 sistemas de posicionamiento de GPS. ¿Para qué sirve el GPS en el Udefine Watch Power? El GPS te permite rastrear con precisión tus rutas y recorridos durante actividades al aire libre, como correr, andar en bicicleta o hacer senderismo. Registra métricas como distancia, velocidad y elevación de manera más precisa que usando solo un acelerómetro. El GPS te permite dejar tu teléfono en casa durante actividades al aire libre y aún así registrar tus recorridos en el reloj. Esto te da más libertad y comodidad durante el ejercicio. Hay algo interesante que me llamó mucho la atención en la caja que menciona 5 satélite positioning system. Se refiere a la capacidad del Udefine Watch Power para utilizar 5 sistemas de posicionamiento por satélite, lo que mejora la precisión y fiabilidad del seguimiento GPS. Entre ellos está el GPS, que es el sistema estadounidense que proporciona datos de ubicación y tiempo en cualquier parte del mundo. Está el GLONASS. Este es el sistema ruso que complementa al GPS ofreciendo cobertura adicional, especialmente en áreas urbanas y montañosas. Está el Galileo, que es el sistema de navegación por satélite de la Unión Europea, diseñado para ser más preciso que el GPS y el GLONASS. Está el QZSS, un sistema japonés que mejora la precisión del GPS en áreas urbanas y montañosas, especialmente en Japón y sus alrededores. Y por último tenemos al BDS, o también conocido como Beidou. Este es el sistema de navegación por satélite de China, que también ofrece servicios de posicionamiento en todo el mundo. Sinceramente está bastante bueno para que funcione el GPS de la forma más precisa posible, y es por ello que definitivamente es una razón muy positiva para comprar el Udifine Watch Power. La razón número 4 es que su batería le dura hasta 7 días. Su batería es bastante buena, aunque varía mucho dependiendo del uso que le des. En total, yo lo usé de dos formas distintas, con el Always On Display y sin el Always On Display, y los resultados son muy diferentes. Si quieres utilizar este smartwatch con el Always On Display, cosa que yo recomiendo, pues el smartwatch dura 2 días de uso. Luego de allí deberás cargarlo por aproximadamente 2 horas. Si quieres utilizar el smartwatch sin Always On Display, pues te podrá llegar a durar hasta 7 días de uso. Yo personalmente recomiendo que si llegan a comprar este smartwatch, úsenlo con el Always On Display, porque si es una función que tiene, entonces por qué no usarla. Es por ello que durante el tiempo que usé este smartwatch, lo usé con el Always On Display. La quinta razón para comprar este smartwatch es la cantidad de funciones que tiene. La cantidad de funciones que tiene este smartwatch es bastante grande. Yo personalmente quiero resaltar el sonido de ambiente, barómetro, poder hacer y recibir llamadas, y los modos de deportes que tiene. También tiene muchas funciones como el medir la frecuencia cardíaca, estrés, energía corporal, brújula, el seguimiento de sueño y más. Me gustó mucho el de dormir, porque al dormir no solamente te dice cuántas horas dormiste, sino que también te detalla cuánto fue el sueño profundo, cuánto fue el sueño REM, y cuánto fue el sueño ligero. Haciendo una clasificación general de cómo dormiste en la noche. Además que en sus esferas también se muestra información de sus funciones dependiendo de la esfera que escojas. Los modos de deporte están bastante buenos para medir las calorías que quemas. De hecho, si comienzas a caminar o hacer alguna actividad sin colocar algún modo de deporte, la pulsera automáticamente lo va a detectar y te avisará de que posiblemente estés haciendo una actividad física. Hay varios modos de deporte para seleccionar, y el que más me llama la atención es natación, debido a que puedes entrar a nadar con este reloj. Es bastante ligero y no va a incomodar para nada. Además que este reloj tiene resistencia al agua 5 ATM, por lo que puedes bañarte con él, practicar natación y más. Con 5 ATM puedes soportar hasta 50 metros de profundidad por 10 minutos. Es un reloj bastante bueno, con una marca detrás confiable, de hecho para los que no conozcan Udefine, es una submarca de Xiaomi Ecological Chain Group. Es decir, es una marca en la que Xiaomi invierte dinero. Al final este reloj está bastante bueno, viene con dos correas, una negra y otra marrón. Amas les quedan bastante lindas. El cable para cargar este smartwatch es magnético y me gustó mucho su presentación en la caja. Ahora vamos con mi experiencia. En cuanto a mi experiencia, ¿vale la pena o no vale la pena este Udefine Watch Power? Pues, en cuanto a mi experiencia, vale totalmente la pena su compra. Me gustó mucho su pantalla. Tengo que destacar muchísimo su pantalla, porque su pantalla es tecnología AMOLED. Y es por ello que los colores se ven muy bien acá, el negro me sorprendió mucho como se nota. Y en cuanto a calidad de pantalla, se ve como un smartwatch que fuese un poco más costoso. También tengo que resaltar mucho su presentación en la caja con la que vino, ya que venía muy bien presentado. Además de ello, me gustó el detalle que incluye dos correas diferentes, una color negro y otra color marrón. En caso que te guste más la color marrón, la puedes utilizar. A mí, en mi caso, me gustó un poco más la de color negro, pero siempre tienes esa opción para jugar con qué correa te gusta más combinar este smartwatch. Así que me encantó muchísimo este punto. Me encantó mucho también la cantidad de modos que tiene, porque tiene barómetro, tiene brújula, puedes medir la frecuencia cardíaca, puedes colocar un temporizador. Alexa me encantó muchísimo y resalté a Alexa en un punto único para comprar este smartwatch. Porque de verdad me gustó mucho tener a Alexa como asistente de voz. Alexa es una inteligencia artificial muy buena. De hecho, me sorprendió mucho todas las funciones que puede hacer. Y me encanta que este smartwatch se siente muy completo en ese sentido, porque tiene funciones que smartwatch más caros llegan a tener. Sin embargo, hay algunas cosas que no me gustaron de este smartwatch. Una de ellas es que no tiene calculadora. Si bien la calculadora no es estrictamente necesaria, pues me hubiese gustado que hubiese tenido calculadora. Además de ello, una vez me llegó a fallar, eso sí, lo logré solucionar reiniciándolo de fábrica y continuó funcionando sin ningún tipo de problema. La calidad de botones no es la mejor. Me hubiese también gustado que hubiese tenido la opción de colocarle una contraseña para acceder al smartwatch cada vez que me quite el smartwatch. Sin embargo, en este caso no tenemos contraseña y me hubiese también gustado poder responder el WhatsApp a medida que estoy utilizando el smartwatch. Sin embargo, dejando eso de lado, por el precio que tiene, porque tiene un precio muy bueno, no creo que encuentres un smartwatch que le haga competencia a este Udefine Watch Power. Lo recomiendo bastante porque tiene pantalla AMOLED, tiene funciones avanzadas, es bastante lindo porque es un diseño circular. Me encanta mucho cómo se siente, la experiencia que te transmite. No pesa prácticamente nada. En comparación con otros smartwatches que he ido probando, pues hay otros smartwatches que llegan a pesar un poco. Este es súper ligero, por lo que no te va a llegar a molestar cuando estés haciendo ejercicios o alguna actividad física. Es por eso que recomiendo muchísimo este smartwatch por el precio que puede llegar a tener. Te voy a dejar los links de compra en la descripción por si quieres ir a checar el precio o incluso comprarlo. Apoyarás muchísimo a este canal y también a la empresa para seguir subiendo este tipo de contenidos en colaboración. Cuéntame qué te parece este smartwatch en los comentarios. No olvides darle un me gusta si te gustó el video. Y suscribirte para que no te pierdas los próximos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.